Entre que pediste el corte y este momento se está produciendo una información de último momento, estamos junto a Pablo Rossi, obviamente, junto a Liliana Franco, que tiene la información, está Florencia Arieto, llega García Moritán, el del Dólogo al 400, está Rodolfo Santangelo, pero le pedimos por favor a la audiencia que nos dé unos segundos para procesar la información, ¿sí? Así no metemos la pata, ¿ok? Que es la información, Johnny, que te decía Rubén hace un rato, digamos, hay... La economía. Hay, sí, hay rumores de todo tipo, versiones de todo tipo, estamos tratando de separar la paja del trigo, el miedo, la desesperación... ¿Desesperación por qué, Pablo? Desesperación del gobierno. ¿Por manotear dólares? Que quieren disimular esta desesperación de todas las formas posibles. Bueno. Por los dólares que no hay, los dólares que faltan, que van a faltar cada vez más. Sacando dólares de donde no hay, buscando debajo de las piedras, sería un título comprensible. Johnny, yo le preguntaba, espero que sea una pregunta, no es de Malagor, es prudente. Tenemos que preocuparnos, Johnny, con todo lo que está pasando. Hay mucho rumor, ¿eh? Los ahorristas... No, yo no sé eso que lo conteste Liliana. Yo sé que hoy se vendieron 100 millones de dólares, que ya van 7 ruedas muy salvajes, muy salvajes. Yo hoy le escribí a una fuente importante del gobierno, ¿ok? Y te dice, estamos bien, yo siento un poco de Narnia. Ayer nos entró plata de la CAF. Te digo lo que me dice a mí el WhatsApp, ¿ok? Ayer nos entró plata de la CAF y del Banco Central Europeo. ¿BSE es Banco Central Europeo? Ok. Nos preocupa la no liquidación por sequía. Yo te digo lo que me dicen, ¿eh? Pero no es fatal. Cuando me puso, pero no es fatal, yo dije... Bueno, me parece que estamos en Narnia. Ok, bueno, hablando de Narnia, Lili nos esperás, en cuanto podamos dar la información la damos, esperamos un poquito. Hablando de Narnia, ¿ustedes vieron a Alberto por un lado y a Cristina? Los dos hablando... Sí, 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 en paralelo. A la vez. A ver, poneme esa imagen que es... La locura es total, el manicomio, como dice Johnny. ¿Lo ponés esa imagen, por favor? Así la compartimos. Ahí está. Perdón, y los dos hablándole, perdón Pablo, los dos hablándole, ¿a quién le hablan? Al vacío. Alberto ya terminó, Cristina. Cristina está por arrancar ahora. Johnny mostraba un meme, le mostraba a María Laura en el pase, un meme en donde aparecía Messi saludado por multitud real. Ah, sí, sí. Frente a Cristina saludando a la nada, ¿te acordás del acting? Al paredón, al paredón. Bueno, le están hablando al paredón de su propio espejo. Claro. Nadie los ve, salvo tres, cuatro fanáticos. El operativo clamor. Mirá, ahí está. Ahí está. Eso es el... Muy gráfico. Es gráfico, ¿no? A la izquierda, una multitud real, con un protagonista sonriente. Claro. Al que esa multitud que se dispuso a estar ahí por voluntad propia, nadie la llevó saludando a Messi. Y la otra saludando al paredón, un acting para saludar a una multitud que no existe. Esa es Cristina. Y al mismo tiempo, hoy nos enteramos que el gobernador dice que se entera por los diarios de los gendarmes. Con lo cual, digo, la falta de armonía hacia dentro del gobierno en el medio de una situación crítica, y es complicada. Ahora lo vamos a hablar con Florencia Arito. Liliana, ¿tenemos la información procesada? Sí. ¿Me pones urgente último momento, por favor, que es muy relevante y muy importante? Mañana los banqueros, cuando se encuentren en 8 y 30 con Sergio Massa, se van a enterar y a noticiar de dos decretos. Esos dos decretos básicamente lo que hacen, una parte es tomar todas las deudas que tienen los organismos públicos, organismos públicos emitidas en dólares y con legislación extranjera, porque los tienen, YPF, varios organismos públicos. Eso de ahora en más va a ser administrado, tomado por Ministerio de Economía, junto con el Banco Central. ¿Con qué intención? ¿Se acuerdan que unos días, hace una semana atrás, el Banco Central tuvo que vender? Porque entró una orden de un organismo público que necesitaba pagar una deuda. Hoy, los organismos públicos, cuando tienen bonos en dólares, van y los venden. No le preguntan a, ay, mirá, te voy a vender. Entonces, eso produce alteraciones en el tipo de cambio en el mercado de cambio. ¿Cómo nos pega a Johnny, a Florencia Arieto, a García Moritán? A la ahorrista, decimos. Y bueno, digamos, nos pega, perdón, nos pega que las empresas públicas, cuando tienen tenencias en dólares, retienen un poco del valor, del patrimonio. Obviamente, si te obligo... ¿Estamos vendiendo las joyas de la abuela? Lo que le pega al público es la desesperación de la sede donde están los depósitos. Hoy los bancos están virtualmente estatizados. Todo lo que le haga hacer el Estado a los bancos es para que los ahorristas estén mirando con mucha atención. ¿Por qué? Por ahora no hay riesgo sistémico, te lo dicen todos. Hay un tsunami de peso. Hoy circulaba en la red la palabra corralito más como una operación de locos. No, bueno, quiero aclarar algo porque yo le escribo a Pablo. ¿Viste las tendencias de Twitter, Johnny? Sí. Le escribo a Pablo. Veo mi tendencia. Pero, ¿viste? Son tendencias de acuerdo a los algoritmos. Es que, claro. Leo corralito. Empecé a leer y le digo, che, lo tengo como tendencia a corralito. Y Pablo... Es que se ha dado muchas veces que pasa eso, ¿no? Muchas veces, ¿no? Sí, sí. Pero, pará. Pero tantas veces que dice, viene el lobo. No, no viene el lobo. Pero, no. Viene el lobo, viene el lobo. No, no viene el lobo. No. Lo que... El lobo más cercano, más que el corralito, es la hiper. Claro. Están coqueteando. Y eso lo dijo... Eso es otra cosa. ¿Quién dijo coqueteando con la hiper? Rubistein. Rubistein. ¿Qué estás viendo, Johnny? No, bueno, eso. Primero, una pérdida brutal de dólares. Que eso puede desencadenar en que te suba el dólar. Y si el dólar que hoy ya cerró en 394, corregime, 394 el blue, 398 contado con liqui. O sea, ya estamos, como dijo Moritán, rozando... 400 en las provincias. Sí. En las provincias... No, el contado con liqui es 400. En las provincias ya estuvo... En las provincias el dólar blue tuvo 400. Estamos en 400. ¿Qué pasa si te faltan dólares? Yo te repito. 13 de marzo, 87 millones de dólares para abajo. 14 de marzo, 145 millones de dólares para abajo. 15 de marzo, 87 millones para abajo. 16 de marzo, 100 millones para abajo. 17 de marzo, 140 millones para abajo. Ayer, 260 millones para abajo. Hoy, 100 millones para abajo. Si sigue pasando esto, va a haber un problema muy grave con las reservas y te puede disparar el precio del dólar. Y esto se le agrega... Perdón, Pablo. Y esto se le agrega, nos comentaba Liliana, y obviamente... Bueno, de nuevo está la fuente esa misteriosa que tiene, la garganta profunda que tiene ahí en Economía. Pablo, que yo leo de ojito y me asusto. Pero, digo, ¿hay una fuerte interna, yo creo que cada vez más fuerte, entre el presidente y el ministro de Economía, entre Alberto y Sergio Massa, Lili? Sí, realmente, Alberto, el presidente está en una sintonía y el ministro de Economía está en otra. Alberto, el presidente está planificando su viaje, se va a Santo Domingo, este fin de semana, con un montón de gente. El presidente está contento, inaugurando, no sé qué congreso ahora inaugura, o qué es lo que está inaugurando en el Chaco. En tanto, el ministro de Economía, claro, está viendo los números, los que acaba de describir Jonathan, los números de la inflación, y se agarra la cabeza. Entonces, hay un cortocircuito, primero porque, en última instancia, para el presidente de la Nación, quizás el fracaso de Massa no es mío. Pero, recordemos que Massa tiene un muy buen diálogo, justamente, con Cristina Fernández de Kirchner y con la Cámpora, que se están comiendo todos los sapos, hay que decirlo, se los comen. Lili, me piden, por favor, que no nombre a este broker, que respeto mucho, pero me dicen que te haga dos consultas. Que están haciendo, con otra palabra, pelota a YPF, y que hay mucho rumor de una reestructuración forzada con los bancos y aseguradoras. Me piden que te pregunte eso. No, no con la banca privada ni aseguradora. Seguramente lo que mañana Sergio Massa va a pedirles, hágame el favor, utilicen más bonos con legislación extranjera, ayúdenme. Pero sí, claramente, esto va a pasar con las empresas públicas, es lo que contaba. Todas esas tenencias que cada empresa pública, antes tenía la libertad, cuando tengo que vender, lo vendo, cuando ahora pasan a ser canjeadas por el Ministerio de Economía, que lo va a administrar cuando necesite intervenir o no en el mercado de los distintos dólares financieros. Están descapitalizando a las empresas públicas. Y bueno, si querés ser duro, sí. Están descapitalizando... Mi socio me pide que traduzca, entonces lo traduzco en un título. Están descapitalizando a las empresas públicas. Hay versiones de que... Porque acá es progresivo. ¿Te acordás del parking, Johnny? Sí. ¿Qué era el parking? ¿Qué era el parking? Era meterse con el contado con liquidación o meterse con el dólar financiero en MEP. ¿Para qué? Para que las empresas no puedan hacerse de dólares, no puedan dolarizar... Final del gobierno Macri. Sí. Bueno. Final, digo... Y ahora están haciendo esto. No, había versiones, no lo están haciendo. Ah. Pero el mercado hoy se nutrió de todo... Bueno. Y me dice, esta fue el de mía. Si tocan el contado con liquidación o tocan el MEP, es autopista a la hipera. Me está escribiendo Juan Napoli. Me dice eso, Juan. Me dice, confirmado. Hay organismos del Estado que cuentan con bonos denominados en dólares, tanto con legislación local AL como con legislación extranjera GD. Exacto, GD. Los primeros AL no se utilizan para MEP contado con liqui. Exacto. Esta iniciativa apunta a colocar en el mercado una parte de los AL para generar profundidad. Que el MECON, en coordinación con el Banco Central, concentra el manejo del resto de los AL que no se colocaron en el mercado. Y retirar del mercado bonos GD, de esta manera MECON, va a contar con capacidad de actuar en el marco de dólares financieros sin afectar las reservas. Y voy a agregar... Dejame que agreguen un dato más. Agrego un dato más. Me dicen, hay una concagua de pesos con vencimiento a 24 horas. ¿Quién los tiene? Los fondos comunes de inversión. Bueno, pero déjame meter un elemento político. ¿Acaso Massa creía que él podía decir alegremente con el nivel de volatilidad que hay con el dólar, la economía? Ahí está llegando García Morita, hablando del dólar a 400. ¿Acaso Massa creía que si alguien filtraba la información de que si me molesta mucho voy a renunciar, no iba a perjudicar a la economía y a los mercados? Acá hay un problema político de fondo, Johnny. Es que se están agarrando los pelos. Eso es verdad, pero yo digo, el problema ya tiene vida propia, ¿entendés? Vos decís que ya no lo pueden... Por más que Massa haga ese cacareo, ese show que hace histérico de me voy, me voy, me voy, pero no se va a ningún lado, eso yo te lo dije ayer, fue un show de operación berreta la que hizo Massa. Pero perjudica la economía. Sí, pero ya tiene vida propia la crisis. Digo, por más, insisto, por más que Massa haga el show que quiera, esto ya viene estructural. No ayuda para nada, tenés razón, absolutamente razón. No, no, empeora, empeora. Yo estoy perfectamente con la tesis tuya, Johnny, de que este monstruo ya tiene vida propia, se alimenta por sí mismo y la desesperación que crean estos manotazos del Ministerio de Economía más la política le hace peor. Ya enseguida vamos a hablar de la economía, enseguida también lo despedimos a Johnny, pero yo no quería dejar de incorporar este tema. Acá está Florencia Arieto. Hace unos días Florencia Arieto nos dijo, ¿viste que hablan de Rosario en narcotráfico? Sí. Acá, en Buenos Aires, no pasa lo que pasa en Rosario, porque hay un entongo entre la policía, porque lo regulan en narcotráfico. Pero no solamente puede suceder eso, lo dijo... Hoy hablé con Joaquín, me decía que hace tiempo que lo venía diciendo eso. Si no, es que aquí hay un problema mayor, Johnny. Nosotros porque nos estamos acostumbrando a cualquier cosa. El gobierno nacional le dice, te voy a mandar, qué sé yo, ya no... 4.500, no sé cuántas... Si habrá 6.000 gendarmes, se había pedido Kicillof. Y Kicillof, hoy habló Kicillof, ¿no? Sí. Habló que... Ponemos lo que dijo Kicillof, por favor, porque de verdad, parece joda, ¿eh? Mirá. Yo no voy a polamizar con el ministro Aníbal Fernández, creo que no vale la pena. Punto 2. Nosotros venimos solicitando el envío de gendarmes, ¿se acuerdan cuando había otra ministra que había designado el presidente? Sabina Frederic. Bueno, y fue público, que siempre requerimos, solicitamos. Casi te diría, empáticamente, el envío de 6.000 gendarmes a la provincia de Buenos Aires. Se habló, hubo conversaciones, muchas, muchas conversaciones, incluso con el presidente, por el envío de gendarmes. Todavía no mandaron ninguno de esos 6.000. Lo que quiero es que haya resultado que hace tres años y pico que estamos juzgando por esto y nunca lo conseguimos. ¿Viste el tono que usa, Johnny? Sí, como si le estuviera, a su gobierno, el que le da platita cada cinco minutos, como si le estuviera dando la oposición. Sí, para mí lo más grave es que se enteró por los diarios. Yo insisto, el gobierno nacional instaló cinco bases operativas. ¿Sí? En La Plata, en Avellaneda, en La Matanza, en Pilar y en Tigre. Ahí va a mandar, todavía no mandó, según el gobernador, gendarmes, fuerzas federales. ¿Qué dice hoy el gobernador más allá de él? Dice, no, bueno, yo hoy, la verdad, leí los diarios y me enteré que vienen para acá. Sí, es cierto que había conversaciones, pero necesitamos coordinar un poquito más. Y a Aníbal le contesta, macho, yo no tengo la culpa si está viendo otro canal. Ministro de sugerencia nacional y gobernador de la provincia. Sí, pero antes de darle a Florencia Arieto, que sería muy interesante escuchar ella, ayer, Carlos Pañi, hablando de Joaquín de la Torre, en su editorial, cita inquietantemente o produce inquietantemente esta pregunta. ¿Esto es una pelea entre ingenuos o luchan por el cartel? A ver quién se lleva el rédito político entre Aníbal y Kicillof. ¿El cartel en qué sentido? El cartel publicitario. Ah, el cartel. Porque hay otros. O Kicillof teme que la gendarmería y las fuerzas federales, comandadas por Aníbal, se metan en el territorio de la bonaerense y terminen descubriendo los kioscos o los peajes de la policía bonaerense que maneja la droga. ¿Qué quiere decir? Por eso preguntaba lo del cartel. Una lucha entre mafiosos. ¿Es una lucha entre ingenuos por el marketing o entre mafiosos que se amenazan? Bueno, yo me incliné más por la segunda. Porque en realidad también la idea de mandar cuantitativamente gendarmes no resuelve ningún tema si vos no tenés la investigación precisa, la inteligencia criminal, sabés dónde están los lugares. Pero aparte llama la atención porque en realidad hace tres años y medio casi que es gobernador, ni se enteró, ni se enteró de lo que pasa en la provincia, ni se enteró. Pero aparte de que ni se enteró, no coordinan, Kicillof y Berni mantienen la cúpula de la gestión anterior de Vidal y Ritondo, que a su vez mantenían la cúpula de Granados. ¿Ok? ¿Y la policía? La cúpula de la bonaerense es la de Granados hace... ¿Cuánto hace que Scioli no es gobernador? ¿Y qué significa eso? Nadie toca la cúpula. ¿Y dijiste Vidal Ritondo? Pues yo escuché mal. Parte de la cúpula era de Granados y ahora que se comieron la curva, ¿se acuerdan de Bresi? Que lo dijimos con Carrió, que lo sacaron a Bresi, que era el jefe de narcotráfico de Scioli. Pero yo no estoy haciendo una imputación, simplemente estoy diciendo cómo funciona el poder territorial en la provincia de Buenos Aires. ¿Me explico? ¿Me explico? Fuera. O sea, es un poder fáctico que trasciende a los gobernadores. Acá hay un poder fáctico que controla el territorio y como dijo Joaquín de la Torre, coincido totalmente, administra el mercado de la droga, de las armas y de la trata en la provincia de Buenos Aires. ¿Es toda la bonaerense? No. Ni siquiera son personas, son lugares. ¿Me explico? Son lugares que se llenan con personas dispuestas a hacer la vista gorda. Eso es lo que está desregulado en Rosario. Eso es lo que se rompe y se horizontaliza. Entonces, lo que antes iba para arriba, estaba acomodado, era un caos organizado. Hoy cualquiera controla un territorio pequeño y se hace del negocio. Ya vamos a volver a eso. Pablo, me decías que... No, no, les digo, a ver, todo esto está pasando porque todo está... De economía no habla nadie. O sea, se pelean por gendarmería, por la policía. Pero, muchachos, el incendio en la pradera, ahora está Rodolfo Sant'Angelo, que probablemente... Y García Moritán también. Él y García Moritán. Rodolfo lo conozco, un profesional de la economía. A ver, dirá lo que tenga para decir, pero la reunión de mañana, Johnny, que es la información que estamos recibiendo con Liliana, es un claro apriete antes que abran los mercados, un apriete al sector público, al sector financiero. ¿La reunión con quién, Pablo, con los banqueros? Obviamente, con los bancos, con los fondos comunes de inversión. Es un apriete. Pero, perdón, Pablo, ¿no es con los bancos privados? Mañana a las 8.30 es con los bancos privados, fondos comunes de inversiones y también las aseguradoras. Pero en ese caso es estrictamente recordar que mañana hay otro canje. No tiene que ver con la medida que van a aplicar con las empresas de servicio público. Seguramente, ahí les van a pedir, vos decís apretar, de... Muchachos, por favor. Compren, compren los nuevos títulos porque el otro canje no nos salió como pensaba. Ahora sí. ¿A Edenor también le piden eso o por ahí lo dejan aparte? Bueno, es una buena pregunta. Mira, mira, yo le digo, sí, sí, es una buena pregunta. Hay que preguntarse. Bueno, pero preguntemos la que sabe. Ahí está. Rolfo, ¿nos podés hacer entender a nosotros? Bueno, ellos saben, a mí, por ejemplo, que yo no sé de qué se trata esto. ¿Qué es? ¿Desesperación porque no hay un dólar? Primero, no hay información clara y contundente sobre lo de mañana. Es todo rumor, radio, pasillo y todo eso. Estamos con información oficial nosotros. Por eso, pero... Te la acabo de mandar. Déjame decirte dos cosas. Es el tema del día hoy. El lunes que viene nos olvidamos de esto, ¿eh? O sea, esto es un fuego artificial, esto es querer hacer ingeniería financiera donde los problemas no están ahí. Probablemente tenga una reanudación del canje porque el primer paso fue un paso insuficiente y quedan muchos vencimientos por hacer y hay que seguir haciendo canje. Lo dijo mi socio hace dos semanas acá. Van a venir 500 canjes porque esta operatoria continúa. Es un instrumento válido. Después veremos si es un apriete, si es una zanahoria, si es un palo. No es un tema menor, pero hoy estamos en el incendio. Los problemas de fondo son otros. Los problemas de fondo son que el sector público necesita pesos y el mercado necesita dólares. Con Harry Potter esto no se resuelve. O sea, esto no sé si mañana ayuda o empeora o nada. El lunes te olvidaste de este tema. ¿Cómo nos olvidamos de la recombra de los bonos? Te olvidaste, pero el problema lo tenés igual, ¿no? Por supuesto, porque esto no soluciona nada. Será un pasito adelante, un paso atrás, te lo diré mañana cuando lo conozca.